Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente La patria se verá grande con su tierra liberada Porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres Y como seres humanos podremos vivir en Chile Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un Chile bien diferente